... Buenos días, señores diputados. Dar la bienvenida a los miembros del Gobierno de Extremadura que nos acompañan en esta comisión para su comparecencia y también saludamos a los medios de comunicación que están aquí en la sala y al personal trabajador de esta cámara. Empezamos esta comisión de fomento y empezamos, en primer lugar, con la lectura del orden del día por parte del secretario de la comisión. Gracias, presidente. El primer punto es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. El segundo punto es comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la Ilustrísima Señora Directora General de Carreteras y Obras Hidráulicas a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio Turismo sobre el trasvase de Valdecañas formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. El tercer punto son preguntas. La primera pregunta es sobre los trabajos realizados por el Consejo Asesor del Agua a partir del mes de agosto de 2011 formulada por don Francisco Macías Martín. La segunda pregunta es qué funciones tendrá la sociedad pública de alquiler en Extremadura anunciada por el presidente Monago y cuándo se tienen previstas su creación y puesta en marcha formulada por doña María Isabel Moreno Duque. El cuarto punto es la solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la Directora General de Carreteras y Obras Hidráulicas a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio y Turismo sobre los planes de seguridad vial elaborados por el Gobierno de Extremadura formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. El quinto punto son solicitudes de comparecencia. La primera, del presidente del clúster de turismo de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio y Turismo su valoración de la situación del turismo regional y las propuestas de esa organización para el turismo de Extremadura formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. La segunda solicitud de comparecencia es a la presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural a los efectos de exponer ante la Comisión de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio y Turismo su valoración de la situación del turismo regional y las propuestas de esa organización para el turismo de Extremadura formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Y la quinta es se solicita la comparecencia del presidente de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura a los efectos de exponer ante la Comisión de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio y Turismo su valoración de la situación del turismo regional y las propuestas de esa organización para el turismo de Extremadura formulada esta también por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Es todo. Gracias, señor secretario. El primer punto es la lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior a alguna observación a este acta. Se entiende o entiende esta presidencia que se aprueba entonces por asentimiento. Pasamos al segundo punto que son las comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. En este caso a petición de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista. Hay una comparecencia de la directora general de Carretera y Obras Hidráulicas. Por lo tanto, para formularos esta comparecencia tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Macías, por tiempo máximo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. Muy breve. Buenos días, señora directora general. En el día de oficial de Extremadura, me parece que fue el 19 de mayo de 2009, se publica la adjudicación del servicio de consultoría y existencia técnica para el estudio de un hipotético trasvase desde el Embalse de Valdecaña a Levante Español y de alternativas prioritarias para un trasvase interno tajo-guadiana. Se le adjudica a la UTE Ingeniería Civil Internacional Sociedad Anónima y NIGES Consultores SL. En este estudio que se le encarga a esta empresa, previamente, había sido fruto de un acuerdo en la Asamblea de Extremadura por parte de los dos grupos, del Grupo Parlamentario Socialista y Popular que pedían a la Junta de Extremadura la elaboración de un estudio para clarificar las condiciones y si era viable o no trasvase tanto ya fuera así entre cuencas internas de la comunidad autónoma o hacia el exterior. Esto también se vio en el Consejo Asesor de Agua donde se expusieron las cláusulas fundamentales los parámetros a estudiar y básicamente pongo de manifiestos cuatro necesidades hídricas en el horizonte de 50 años ¿qué necesidades iban a tener en el horizonte de 50 años? Las obligaciones de suministro a Portugal necesidades de los regadíos extremeños e industrias agroalimentarias o necesidades a lo largo de este tiempo entre otras cuestiones la pregunta o la intención de su comparecencia es ¿cuáles son los datos más relevantes de ese estudio? Nada más y muchas gracias señor presidente Gracias señoría a continuación para contestar a la directora general de obras hidráulicas doña Montaña Jiménez sin límite de tiempo Gracias presidente buenos días señorías en primer lugar quiero mostrar mi manifiesta sorpresa ante esta petición de comparecencia con objeto de informar sobre el trasvase de Valdecañas un tema que sacó a la luz su gobierno el gobierno socialista el gobierno anterior y que estuvo dando coletazos durante varios años y que finalmente el mismo gobierno socialista parece que durmió el tema como hace unos dos años un proyecto del que no tengo conocimiento oficial alguno salvo lo recogido en los medios de comunicación hace varios años o la propia documentación por mi formación como ingeniera para ponerme en situación si me lo permiten me gustaría realizar una cronología con los antecedentes de este proyecto a mediados del año 2008 el entonces presidente autonómico don Guillermo Fernández Vara estuvo ofreciendo el agua de Extremadura por distintas comunidades autónomas motivo por el que otros presidentes regionales ensalzaron la visión de conjunto el espíritu de solidaridad las altas miras políticas de nuestro presidente como si el de un presidente nacional se tratase en Murcia por ejemplo el expresidente Vara apeló al principio de solidaridad con tópicos como los intereses de los murcianos son nuestros intereses o que sus problemas son mis problemas y es que señorías la solidaridad es dar aquello de lo que uno se puede desprender ahora bien desprenderse de lo que a uno le va a hacer falta sin duda no es plausible sino de una gran falta de previsión en febrero de 2009 ante las reacciones que motivaron en Extremadura estas manifestaciones el presidente Vara cambia la estrategia y señala que hará cumplir el plan hidrológico nacional primero ofreció agua sin conocer las necesidades de Extremadura y luego posteriormente corrigió respecto a este tema leo textualmente intervenciones ante pleno del portavoz diputado del grupo socialista señor Fuentes Gallardo el 21 de enero de 2009 la ministra de medio ambiente medio rural y marino de España doña Elena Espinosa declara que no está encima de la mesa del ministerio el tema que estamos tratando y que si en algún momento se plantease tendrían lógicamente que participar todas las comunidades autónomas el 2 de febrero de 2009 la ministra declara que lo han dicho por activa y por pasiva que no es un proyecto que el ministerio esté estudiando en abril de 2009 ante la sucesión de estos acontecimientos el grupo parlamentario popular presenta una propuesta de impulso ante el pleno de la asamblea de Extremadura aprobándose por unanimidad con enmienda de sustitución del grupo parlamentario socialista y enmienda transaccional del grupo parlamentario popular aprobándose definitivamente lo siguiente la asamblea de Extremadura insta a la junta de Extremadura a llevar a cabo en el marco temporal del plan de cuenca del tajo y con la participación del consejo asesor del agua las acciones derivadas del artículo 12 apartado 2 de la ley de aguas la ley 10 barra 2001 del plan hidrológico nacional que establece que toda transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente incluidas las restricciones medioambientales sin que pueda haberse limitado el desarrollo de dicha cuenca amparándose en la previsión de transferencias se atenderá a los principios de solidaridad sostenibilidad realidad económica y vertebración del territorio dichas acciones encaminadas hacer efectivos los principios de garantía citados deberán determinar al menos 1. demandas actuales 2. demandas futuras con un horizonte de 50 años teniendo en cuenta las necesidades de regadíos industria agroalimentaria energéticas industria básica turismo y usos recreativos en un entorno sostenible y 3. caudales ambientales considerando también los compromisos con Portugal al tratarse de una cuenca internacional en el contexto del convenio de Albufeira fruto de esta propuesta de impulso y dando respuesta al compromiso adquirido ante esta cámara en cuanto a la determinación de las demandas futuras teniendo en cuenta las necesidades reales de los próximos 50 años el 10 de octubre de 2009 la consejería de fomento saca licitación la contratación del servicio de consultoría y asistencia técnica para el estudio de factilidad de un hipotético trasvase desde el embalse de Valdecañas al Levante español y de alternativas prioritarias de un trasvase interno Tajo Guadiana en Extremadura con un presupuesto base de licitación de 425.000 euros a la misma presentaron oferta 14 empresas quedando más de la mitad excluidas y siendo finalmente adjudicataria la UTE Ingeniería Civil Internacional sigla sin CISA y NIGES consultores SL por un presupuesto de adjudicación total de 271.150 euros en mi opinión el contenido del mismo no da respuesta total al objetivo del estudio puesto que analiza exclusivamente los posibles trasvases en nuestra región desde Valdecañas al Levante y entre Guadiana y Tajo sin estudiar los contenidos hídricos y las necesidades futuras de las infraestructuras hidráulicas en nuestra región no obstante las conclusiones de este trabajo dicen lo siguiente con un 17% de reducción de las aportaciones para la cuenca del Tajo no resulta posible realizar trasvase alguno al encontrarse las garantías volumétricas de ese hipotético trasvase por debajo del 90% para volúmenes de transferencia anuales de 100 a 300 hectómetros cúbicos esta obra tiene gran longitud y por supuesto una gran complejidad en la infraestructura así como las alturas de bombeo que superan en mucho a las del acueducto Tajo Segura esta complejidad y longitud de las infraestructuras y los requerimientos energéticos repercuten en un coste unitario del agua trasvasable al Segura en torno a 0,4 euros el metro cúbico con lo cual las demandas de este agua se reducen de modo importante el diseño de las infraestructuras para 200 hectómetros cúbicos de trasvase actual que se ha realizado para este trabajo ha huido del sobredimensionamiento de las mismas en relación con el posible trasvase Valdecañas Guadiana concretamente desde el Cíjara se ha mostrado en el presente trabajo que no se puede justificar ya que la capacidad de regulación del Guadiana extremeño resulta suficiente así se ha demostrado en las sequías de la última década en las que la existencia del enorme embalse de la Serena ha permitido un funcionamiento normal a los regadíos del Guadiana Medio manteniéndose en todo momento la reserva en esta zona por encima de los 3.000 hectómetros cúbicos en un hipotético escenario futuro de gravísima sequía el eventual déficit existente en el Guadiana Medio no podría ser satisfecho con un trasvase puntual desde Valdecañas por dos motivos el primero por su coste energético ya que una infraestructura de este tipo no se justifica para un trasvase puntual sino para un funcionamiento regular porque no habría agua trasvasable en Valdecañas ya que aquí los efectos de la sequía serían aún peores como se ha demostrado en el trabajo citado peor calidad del agua de Valdecañas en comparación con la que se trasvasan las actualidades de la cabecera del Tajo hacia el Segura y también en relación a la de los embalses del Guadiana Extremeño el mayor trasvase que cabría considerarse ya de 200 estómetros cúbicos anuales y que por otra parte con escenarios futuros en los que es previsible un apreciable descenso de las aportaciones hídricas se llegaría a una imposibilidad cierta de trasvase desde el Tajo en Valdecañas por lo tanto voy a concluir como empecé este proyecto no está encima de nuestra mesa ni encima de la mesa del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente como ya dijo aquí el diputado señor Fuentes además no se trata de un proyecto viable desde el punto de vista técnico ni económico nada más y muchas gracias Gracias señora directora general a continuación pasamos al grupo al pasamos a los tiempos que tienen los grupos parlamentarios empezamos por el grupo de menor representación en esta cámara de los dos que hay presente entonces por tiempo máximo de diez minutos tiene la palabra nuevamente el señor Macías del grupo socialista regionalista Muchas gracias señor presidente Muchas gracias señora directora general el objetivo de la solitud de su comparecencia no era tanto el trasvase de de Valdecañas como el estudio que se había realizado del cual nosotros pensábamos que teníamos que tener conocimiento y interesa a los ciudadanos y a las ciudadanas extremeñas saber cuáles habían sido fundamentalmente las conclusiones y los datos más importantes no quiero entrar en el debate sobre el pasado en el cual cada uno tiene su propio criterio es decir no se trata de ir vendiendo agua por España sino de hacer un discurso de solidaridad porque es el que te da fuerza moral para cuando algunas comunidades autónomas quieren independizarse volver a hacerle el discurso de solidaridad cada uno va a lo suyo si aquí en esta España nuestra cada uno va a lo suyo pues estaremos hablando de otra cosa es verdad que estaremos hablando de un país roto sin cohesión ninguna ahora bien la solidaridad dentro de lo razonable por eso uno de los motivos de este estudio era ver si era viable y por lo tanto zanjar definitivamente la posibilidad de traspase o no es decir no era la negatividad de entrada a traspasar sino la negatividad en base a estudios objetivos de una empresa externa científico que dice no es posible y no es razonable ¿verdad? ¿verdad que eso es lo sensato? no porque yo me quedo con lo mío y tú con lo tuyo sino porque no puede ser viable porque todo el mundo en España tiene que tener un mínimo un mínimo de bienestar y de necesidades cubiertas entre ellas el agua ¿verdad? a partir de ahí va subiendo más cosas el poder comer y el agua y eso tenemos que ser solidarios todos este era el tema pero no era el motivo el motivo era es el siguiente señoría el grupo popular plantea esta propuesta nosotros estamos de acuerdo porque teníamos la misma intencionalidad de tal forma que frenáramos cualquier interés que no fuera hídrico de otras comunidades autónomas que no fuera viable y desde el punto de vista razonable y científico posible y por lo tanto ese tema se ha cerrado y que fundamentalmente se planteaba porque los ciudadanos extremeños decían entonces los portavoces del grupo popular los ciudadanos extremeños necesitaban saber cuáles son las necesidades hídricas de Extremadura por una parte y por otra informar a los ciudadanos si le vi usted esta situación y por lo tanto es procedente o no es procedente y no ha habido información no ha habido información por parte de la Junta de Extremadura pero es más no solamente que no haya habido información hay un periódico de tirada nacional que le solicita a la Junta de Extremadura hacer público los datos que se habían obtenido con dicho estudio y le contestan desde la consejería que el 18 de marzo de 2012 hace unos meses no lo vamos a hacer público y es que por ley es obligatorio darlo es por ley hay que darlo y por tanto nosotros nos preguntamos cómo es posible de que no se le haya facilitado esos datos que además juegan a nuestro favor a favor de nuestros intereses en la medida en que además pone manifiesto la imposibilidad de trasvase de agua desde Valdecaña ¿cuáles son los motivos? señora directora general porque ese ha sido el fundamental motivo de preguntarle aparte de saber por qué y cuáles han sido los grandes datos que nosotros vamos a pedirle copia del estudio para irlo analizando por una razón también fundamental y es que según el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente a finales de año 2013 van a estar finalizados los estudios de Cuenca corríjame si me equivoco que va a ser previo para la aprobación del plan hidrológico nacional y por tanto es conveniente que tanto el gobierno de la Junta de Extremadura como la Asamblea de Extremadura se interese por estos temas sobre los cuales nos tendremos que pronunciar pues en un tiempo razonable de un año o un año y medio y sería conveniente que todos los grupos parlamentarios en este caso el grupo socialista regionalista tuvieran la información suficiente para poder ir elaborando su propuesta y su alternativa a la que nos hagan desde el gobierno de España por tanto hace unos días se ha debatido en esta cámara y se ha aprobado la ley de buen gobierno de transparencia y de participación y no vemos mucha transparencia por el gobierno si un medio de comunicación pide unos datos que según la ley deben de facilitarse no entendemos porque no se facilita segundo entendemos señoría que la dirección general y la consejería de fomento debe estar ya estudiando y previviendo el posible plan hidrológico nacional en base a la defensa de los intereses de Extremadura con lo cual contarán sin lugar con nuestro apoyo y nada más es decir le agradecemos la información esperemos que le vamos a solicitar el estudio lo podamos tener y posteriormente podamos analizarlo con detenimiento también en esta comisión gracias señor Macías a continuación la señora directora general como bien ya conoce puede contestar de forma individual a cada grupo parlamentario o hacerlo de forma conjunta al final de todas las intervenciones le va a contestar usted de forma individual o lo hace al final a todos los grupos parlamentarios estupendo muchas gracias señor director general a continuación tiene también la palabra por tiempo máximo de 10 minutos el portavoz del grupo parlamentario popular extremo de la unidad señor Herrero bueno gracias señor presidente buenos días señorías buenos días señora directora general dice usted que su sorpresa la comparecencia en esta comisión para venirles a explicar el trasvase de Valdecañas para este grupo parlamentario también es sorpresa porque según se puede desgranar de la solicitud se habla del trasvase de Valdecañas pero no se dice dónde entiendo que es totalmente incompleta si es que realmente lo que se necesita es saber el estudio pues que se pregunte por el estudio eso que no es que quería decir pues si se quería decir que se diga entiendo tirando de hemeroteca que es lo que hemos hecho porque lógicamente no hay nada encima de la mesa según nos ha comentado de ningún ministerio pues que sabemos pues que en el 2009 como bien usted ha dicho el señor Vara presidente por aquel entonces de la junta de Extremadura en un afán de solidarizarse como ha dicho el portavoz del grupo socialista con el resto de España y más concretamente con el levante español pues anuncia por aquellos lugares que Extremadura es una tierra de oportunidades pero no para los extremeños que son para los que debería gobernar sino para los valencianos para los murcianos que Extremadura tenemos realmente el oro del siglo XXI que es el agua que es el bien más preciado y lo peor de todo no es que se ofrezca el agua de Valdecañas el agua de la Conca del Tajo a otros territorios a otras comunidades autónomas lo peor es que se hizo en la más absoluta de las ignorancias y sin ningún estudio previo ni planificación que avalara las palabras de por aquel entonces presidente de la Junta de Extremadura porque ya existía el plan hidrológico nacional que precisamente paralizó el partido socialista incluido el trasvase del Ebro que también venía reflejado así como otras actuaciones dentro de la propia cuenca del Tajo que por supuesto el partido socialista anuló y rechazó en reiteradas ocasiones pero no solo eso sino que para el que no es conocedor de la materia para el que piense que solamente es transportar agua de un lugar a otro de un sitio a otro pues tiene que saber que las consecuencias medioambientales para las cuencas receptoras es decir para aquellas a las cuales se pretende trasvasar el agua pues pueden ser nefastas ¿por qué digo esto? pues porque hay otros temas muy importantes no solamente el transporte del agua como ejemplo especies piscícolas autóctonas del Tajo podrían ser invasoras en la cuenca receptora hablo como especies la lamprea ciertos tipos de carpas la vermejuela la boga el cirulo es decir esas especies que actualmente residen en la cuenca del Tajo en el envase de Valdecañas pueden ser especies invasoras en el Guadiana o en la cuenca del Segura se trasvasaría no solamente estas especies piscícolas sino toda su biodiversidad es decir estamos hablando de sales disueltas sólidos en suspensión plácton algas insectos es decir que la trascendencia de un trasvase no solamente tiene que ver con el trasvase del agua en sí sino que las consecuencias pueden ser nefastas para la cuenca receptora y además consecuencias de difícil solución por lo tanto cuando se habla de trasvase sin tener más conocimiento que el de llevar agua de un punto a otro se está obviando otros aspectos muy importantes demostrando que la ignorancia es muy atrevida si Extremadura sale favorecida porque realmente no se puede trasvasar el agua eso significa que saldría desfavorecida si hay que trasvasarlo porque entonces el partido socialista se propuso en su día trasvasar el agua si realmente ahora sale beneficiario Extremadura porque no se trasvasa entiendo que si se trasvasa saldría perjudicada y desde el grupo parlamentario popular entendemos que por aquel entonces el señor Vara presidente de todos los extremeños fuera una persona solidaria no decimos que no comprometida con la causa pero una cosa es ser un presidente bueno y otra cosa es ser un buen presidente sobre todo con todos los extremeños y con Extremadura que en definitiva es a los que tiene que rendir cuenta y a los que tenía que dar explicaciones y para los que tenía que gobernar y por supuesto no estamos en absoluto de acuerdo que se gastaran casi 300.000 euros en ese estudio si realmente el beneficiario de las cuencas del agua iba a ser la cuenca receptora como podía ser Valencia o Murcia y por lo tanto se han gastado 300.000 euros de todos los extremeños en nada y como ya se dijo en el 2009 la cuenca hidrográfica del Tajo es una cuenca internacional y por lo tanto está sujeta a compromisos internacionales obligaciones por lo tanto con Portugal derivadas del convenio de la Albufeira como bien ha dicho usted a través del cual pues se hace necesario que lleguen a Portugal unos caudales mínimos consecuencia de ese convenio incluso caudales semanales incluso para asegurar el buen estado ecológico de las cuencas hidrográficas lusas por ello entendemos que corresponde al gobierno de España corresponde al Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente corresponde a la Confederación pronunciarse al respecto ya que son los competentes en esta materia siempre y cuando exista materia que tratar que no es el caso por lo tanto si no existe nada que tratar pues realmente estamos perdiendo el tiempo con temas estériles y más y más cuando existen otras prioridades y otros temas muchísimo más importantes que tratar nada más Gracias señor diputado a continuación tiene a palabra la directora general para contestarle a ambos grupos parlamentarios por tiempo máximo de 10 minutos Muchas gracias señorías ustedes pueden ver claramente mi buena disposición para explicarles las conclusiones del estudio de factilidad del trasvase de Valdecañas que previamente he citado y enumerado por otra parte me alegro enormemente de poder contar con el apoyo del grupo parlamentario socialista al desarrollo del plan hidrológico nacional hoy en día en la agenda política el tema de la escasez del agua se ha vuelto prioritario en los últimos años fundamentalmente la solución a estos problemas derivados de la carencia de agua parte del progreso en la gestión de los recursos hídricos mejora que exige un manejo de cuencas con el objetivo de satisfacer las necesidades de los seres humanos sin alterar sustancialmente la calidad del medio ambiente y los ciclos naturales que allí se realizan por tanto el desafío consiste en suministrar servicios de agua para todos optimizar la productividad de los recursos hídricos y velar porque los ríos y los acuíferos subterráneos se gestionen de forma equitativa tras esta breve introducción me gustaría comentar que no me pareció en su momento un acto responsable para con los ciudadanos extremeños ofrecer un recurso natural como el agua sin realizar una previsión de las posibles consecuencias que podría tener para nuestra comunidad autónoma como saben el agua es un recurso escaso y regularmente distribuido tanto temporal como espacialmente y es indispensable para cualquier actividad tanto industrial como agrícola o urbana ya que promueve el desarrollo económico y social de nuestra región el aprovechamiento eficiente racional y sobre todo sostenible de los recursos hídricos es necesario para proporcionar salud y calidad de vida a nuestros ciudadanos tras documentarme sobre el hipotético trasvase he podido darme cuenta de que en nuestra región son muchas las voces que se alzan en contra de este hipotético trasvase fundamentalmente los regantes por tanto antes de plantearse cualquier trasvase habría que asegurar primeramente los recursos hídricos de Extremadura y el bienestar de todos y cada uno de sus ciudadanos no obstante reitero las conclusiones extraídas del estudio de factilidad del hipotético trasvase en las cuales cabe recomendar la no ejecución de cualquiera de las posibilidades estudiadas desde el embalse de Valdecañas sin embargo y aunque es un tema más político que técnico y sobre el que no existe nada formal tal como comentó la confederación hidrográfica del Tajo en las jornadas hispanoportuguesas de participación pública en Alcántara en el año 2009 es mejor zanjar el tema en pro de la transparencia en la gobernanza y una planificación hidrológica real y práctica muchísimas gracias señorías gracias señora directora general a continuación pasamos al tercer punto que está compuesto de dos preguntas y empezamos con la primera pregunta formulada por don Francisco Macías Martín el cual tiene la palabra por tiempo máximo de tres minutos para formular dichas preguntas señora directora general ¿cuáles son los trabajos realizados a partir del mes de agosto de 2011 por el consejo asesor del agua? por ejemplo este informe elaborado por la empresa a petición por la empresa Ingeniería Estudio Internacional a petición de la Junta de Extremadura por acuerdo a la Asamblea de Extremadura que es quien pide en concreto el grupo popular un estudio que a nosotros no pareció bien y está evidente que eso lo pide la Junta de Extremadura para que la Junta de Extremadura lo financie con fondos propios no va a pedir el grupo popular que haga un estudio de la Junta de Extremadura y haga una una colecta entre las distintas comunidades ¿verdad? es con fondos propios pero en fin yendo a la cuestión nos gustaría saber si ha sido informado y ha hecho y ha elaborado informe el consejo asesor del agua porque todos los asuntos deben de pasar por ellos con el objetivo simplemente consultivo que tiene otro carácter y de informe nos gustaría mucho nos interesaría mucho sobre todo porque las cuestiones cuando se tienen que plantear y nos estamos anticipando a lo que puede ser el debate dentro de aproximadamente un año estemos preparados ¿verdad? estemos preparados estemos preparados en el sentido de tener información documentación y argumentos de peso no solo criterios políticos y opiniones sino que tengamos pues digamos datos objetivos estudios científicos e informes participativos de los ciudadanos y de los afectados que nos den mucha mayor fuerza para plantear aquellos cuestiones que en un recurso tan importante para el presente y para el futuro como son los recursos hídricos que quede bien claro y quede bien claro desde manteniendo la postura de solidaridad que yo creo que nunca se debe desechar porque la solidaridad lleva dos caminos ¿verdad? es dos caminos en una dirección y de vuelta de esa dirección por lo tanto desde ese planteamiento que no negamos uno puede ser solidario siempre que pueda hacerlo si no puede serlo no puede serlo pero no puede nunca negarse desde un principio por eso nos interesa señora directora general resumiendo el consejo asesor de agua y ha hecho un informe sobre este estudio en primer lugar y en segundo lugar a partir del mes de agosto de 2011 ¿cuántos trabajos ha realizado el consejo asesor del agua? sí señor sí señor presidente estoy en el agua recursos hídricos sí como le estoy viendo todos bebés gracias señor Macías a continuación por tiempo máximo de 10 minutos tiene la palabra la directora general para contestarle al grupo socialista gracias presidente buenos días señorías en abril de 2009 se crea el CONAES que es un órgano consultivo de asesoramiento y participación en temas relacionados con el abastecimiento el saneamiento y la depuración de aguas de nuestra comunidad autónoma es un órgano de carácter más político que técnico atendiendo fundamentalmente a su composición en primer lugar quiero resaltar el origen de este organismo el mismo ya venía anunciado en el programa del PSOE en las elecciones de 2007 y posteriormente no se volvió a hablar sobre este organismo hasta un consejo extraordinario de gobierno en enero de 2008 donde se anuncia su creación este consejo extraordinario en el que aparece parece perdón que el gobierno anterior se conciencia de que las infraestructuras hidráulicas de nuestra región no se encuentran en buen estado por lo que también aprobaron la creación del proyecto de ley sobre el ciclo integral del agua y la aprobación de la entidad pública empresarial hidrostremadura con objeto de la planificación gestión y financiación de las infraestructuras hidráulicas nada se volvió a saber de todo ello con lo cual de la pregunta formulada con respecto al consejo asesor del agua no se formuló hasta abril de 2009 cuando por fin dos años después empieza el camino apoyado por el partido popular por lo tanto durante 26 años de infraestructuras hidráulicas ciertamente obsoletas el gobierno anterior recurre a la constitución de este consejo asesor con objeto de dar auxilio al problema un órgano que reúne a mucha gente desde mi humilde opinión quizá demasiada y bueno no sé si definirles la composición del mismo porque son 36 personas 36 vocales y creo que es demasiado no lo voy a enumerar si les parece correspondiente voy a continuar diciendo que es un órgano extenso claramente politizado como ya he dicho anteriormente y cuyas funciones están definidas en el decreto 81 2009 esas funciones se limitan uno órgano de participación información consulta y asesoramiento en materias relacionadas con el agua dos conocer e informar de anteproyectos de ley y conocer los decretos y planes que afecten al agua en sus diferentes usos en Extremadura por otra parte también tiene la función de formular iniciativas emitir informes analizar estudios y proponer medidas que se consideren oportunas para la mejor gestión y desarrollo de la política hidráulica extremeña también promover actuaciones tendentes al conocimiento divulgación y difusión del agua y sus usos en la comunidad autónoma conocer las medidas que puedan adoptarse por la Junta de Extremadura en caso de situaciones extremas sequías inundaciones etcétera que puedan afectar a los diferentes usos del agua y formular propuestas en relación con dichas situaciones extremas asimismo elaborar su reglamento de funcionamiento con anuncio de 20 de diciembre de 2010 es el momento en el que se da publicidad a dicho reglamento y cualesquiera otras que se le sean atribuidas por el consejero competente o que por ley se le asignen en resumen todas estas funciones se pueden aunar en una que es informar acerca del año hidrológico de cada cuenca extremeña y es que señorías en la era de la información cualquier persona tiene acceso a la misma con un solo clic a través de multitud de páginas web que se dedican a este trabajo y compruébenlo ustedes mismos a través de sus teléfonos móviles si lo consideran oportuno por ejemplo a través del portal www.embalses.net por lo tanto queda claro y así figura en su regulación que se trata exclusivamente de un órgano de asesoramiento como su propio nombre indica ni legisla ni ejecuta y es que señorías en un momento como este en que el déficit y las deudas generadas por los gobiernos anteriores no permiten capacidad de maniobra alguna no es el momento de invertir en órganos poco operativos este es un momento para trabajar y resolver las necesidades hidráulicas de los extremeños no cuento nada nuevo si digo que nuestro gobierno el gobierno de don José Antonio Monago ha reducido en un 50% los asesores hasta llegar a los 85% actuales lo que nos garantiza un ahorro de 2,6 millones de euros por tanto señorías si estamos en momento de reducción de asesores este órgano asesor no debe ser menos porque no nos parece productivo reunir a 36 personas para informar sobre la situación hidrológica y la tramitación de un estudio para la viabilidad del trasvase de Valdecañas y para analizar cuestiones que son competencia del Consejo Nacional del Agua y es que aquí tienen ustedes los temas tratados en cada una de las reuniones celebradas por el CONAES reuniones donde no hay más puntos que informes del presidente sobre situaciones hidrológicas obras de emergencia balances de años hidrológicos y el estudio de la tramitación sobre el informe del trasvase de Valdecañas en respuesta a su pregunta sobre los trabajos realizados por el Consejo Asesor del Agua a partir del mes de agosto de 2011 le diré que no por habernos dejado de reunir en torno a comisiones o plenos del CONAES hemos dejado de atender las necesidades de las infraestructuras hidráulicas de nuestra región al contrario en estos 15 meses tanto el consejero de Fomento como mi predecesora posteriormente yo hemos trabajado con empeño para cumplir las obligaciones que competen al gobierno de Extremadura en materia de aguas cumpliéndolas sin necesidad de recurrir a grandes consejos asesores como vemos el agua ha seguido abasteciendo a todos los municipios de Extremadura hemos seguido asegurando el regadío para las comunidades de regantes y tanto los sectores industriales y energéticos y hemos continuado trabajando en el impulso del turismo vinculado al agua durante los 10 primeros meses de 2012 se han invertido 14,8 millones de euros en infraestructuras hidráulicas hemos asignado 4,66 millones de euros en la mejora del abastecimiento de distintos municipios en la región como Véanse Herrera del Duque Alange Fregenal e Higrela Real San Lorino y Valdeobispo también se han invertido 6,5 millones de euros en tratamiento de aguas residuales continuando las obras que estaban en marcha y adjudicando 5 nuevas estaciones de aguas residuales en las localidades de Santa Marta de los Barros Puebla de Obando Río Lobos Moraleja y Malpartida de Plasencia lo que supondrá una inversión de unos 20 millones de euros sin dejar de dar apoyo a aquellos municipios que lo han necesitado en situaciones de emergencia como Bonal de los Montes Moedas de Gata Mata de Alcántara La Ceña de la Borrega en Valencia de Alcántara e incluso hemos atendido este verano por situación de emergencia también con camiones cisterna a los municipios del Torno Peraeda de la Mata y Mata de Alcántara Por otra parte nuestros compañeros de la Consejería de Agricultura han invertido 6 millones de euros en planes de mejora y modernización de regadíos en Extremadura cantidad que se prevé será duplicada en los presupuestos de 2013 en fin señorías no les estoy diciendo que este organismo no sirva les estoy diciendo señoría que nosotros el gobierno del Partido Popular hemos garantizado a todos los extremeños exactamente lo mismo que ustedes cuando eran gobierno por lo tanto lo que les estoy diciendo es que no es momento de despilfarrar de hacer nuevos entes públicos ni de malgastar vamos a analizar cada organismo su composición y su funcionamiento redefiniendo sus competencias y modificando si es necesario el decreto que lo regula para optimizar su funcionamiento y hacer del mismo un órgano operante y de utilidad nada más y muchas gracias gracias señora directora general a continuación el señor Macías tiene tiempo por tiempo máximo de 5 minutos tiene su turno de réplica gracias señor presidente no ha hecho ningún informe ningún trabajo el consejo asesor de agua desde el agosto de el 2011 no se ha reunido ni una sola vez no ha informado absolutamente nada es decir todo aquello ese discurso de buen gobierno y participación se pone en cuestión en este tema como en el anterior negando información a los medios de comunicación en este caso era de ámbito nacional que le pedían los datos y no sólo dan o negando la participación de los agentes afectados y las propias administraciones públicas en un órgano consultivo que por cierto ustedes no derogan que por cierto no tiene coste porque está formado por consejero presidente de confederación y de geografía del Guadiana responsable de la universidad etcétera etcétera de la FEMP es decir que coste va a tener que tiene una reunión mejor dicho según el el artículo 5 del funcionamiento dos veces al año dos veces al año tienen también un órgano permanente cuántas veces se han reunido eso no tiene por qué tener coste ninguno de qué nos está hablando señora directora general de que no se han reunido y que tienen anulado al consejo asesor del agua de Extremadura que es muy importante por las siguientes razones señoría primero hemos pasado un periodo de sequía enorme y el consejo asesor debía de haber estudiado pronunciado haber hecho propuestas e informado iniciativas de la Junta de Extremadura por lo tanto colaborado en un problema grave para la región me dice ustedes esto lo organizan en el año 2009 es que antes no había cuando nosotros llegamos en la región en el año 83 se repartía el agua por camiones en el 60% de los pueblos la presa de la serena no estaba ni la otra ni la otra no había nada que regular que íbamos a regular los pilares que era donde tenía que ir la gente a coger el agua cuando se ha montado una infraestructura hidráulica que hace que los extremeños en su inmensa mayoría no tengan esas necesidades cuando hay que crear órganos de asesoramiento que no solamente es para cuestión de emergencia sino para la planificación de futuro y para previsión del uso de un recurso que va a ser fundamental en los próximos años para la riqueza de una región y para el desarrollo de esa región por lo tanto ha informado el consejo asesor del agua la ley de medidas tributarias y de juego que contempla la llamada tasa monago al agua porque es que tienen la obligación de informar vamos la obligación la Junta lo conoce conocer e informar los anteproyectos de ley y conocer los decretos y planes que afecten al agua en sus diferentes usos en Extremadura artículo 2 para que opinen y digan porque ahí están todos los afectados no porque como no se ha unido no se ha podido informar cuando ha habido un problema el informe de Valdecañas que era fundamental que yo lo estudie de cara también a elaborar propuestas en previsión del plan hidrológico nacional porque en el apartado C formular iniciativas emitir informes analizar estudios proponer medidas que se podían oportunas para la mejor gestión y desarrollo de la política hidráulica extremeña participación se leía en la boca de decir la participación pues nada no han participado en el informe sobre el estudio de Valdecañas que ya está terminado por lo tanto hay alguna valoración que se pueda remitir a esta cámara que era el compromiso que lo pueda estudiar esta cámara y que por lo tanto esta cámara vaya trabajando sobre una cuestión que no es poco importante que es muy importante de cara al futuro y al presente de Extremadura hemos pasado por un periodo de sequía y no se le han reunido al consejo asesor para tomar medidas ahí está forma parte la FEN la universidad un montón de colectivos a ustedes les parece que son muchos modifiquen el decreto les parece que son poco incrementen el decreto pero es que no se han ruido ni en pleno ni en permanente y la permanente ya no le digo quienes son son todos los consejeros que afectan el tema que el coste va a tener eso van a cobrar dietas por unirse no lo creo no no lo creo han hecho la memoria anual tienen la obligación de hacer una memoria anual de la actividad desarrollada y las funciones han hecho la memoria anual para que tengamos conocimiento de esa memoria señores yo creo que hay que ser coherente en la vida algo fundamental es la coherencia si hemos aprobado en este parlamento una ley de buen gobierno y de participación de transparencia hay que ser coherente porque ya no se cuestiona el que podamos tener un gobierno que esté en fraude democrático es decir que esté haciendo todo lo contrario de lo que decía en su programa electoral lo que no puede haber es un fraude democrático de las propias instituciones es decir que hagamos leyes y normas y después la cumplamos no se puede decir que vamos a tener unas instituciones gobernadas de forma abierta y transparente y no hacerlo y en un tema tan importante como el tema del agua como el tema del agua y no darle participación a los agentes afectados y no tomar decisiones con la opinión o después de saber la opinión de los sectores interesados y conocedores y expertos en la materia en la mayoría de esos casos y que no puede ser que le ocultemos datos a los medios de comunicación por qué razón que todavía no sabemos ni por qué motivo cuando debían de estar en la luz pública para conocimiento de todo el mundo y estos trabajos tienen que venir a la cámara señora directora general y tenemos que trabajarlo y estudiarlo en previsión de un futuro muy cercano que es final del año 2013 y nosotros le decimos pongan en marcha el consejo asesor empiecen a trabajar con ello si no lo gusta modifíquenlo modifíquenlo si usted cree que es excesivo modifíquenlo si usted cree que reunirlo dos veces al año es costoso yo no sé por qué porque cada administración debe de pagar al representante suyo pero bueno que es costoso háganlo por videoconferencia es más barato y reúnen la permanencia del consejo asesor de agua y tomen decisiones e informen cuestiones que afectan mucho a los ciudadanos como ha sido la tasa Monaco que no hay un informe del consejo asesor de agua que debía de haberlo habido que reforzaría su posición o por lo menos le hubiera aclarado si era conveniente o no y en qué términos hacerlo porque en estos momentos hay muchos ciudadanos que están pasando dificultades y que lo que parece muy poco incremento de impuestos es mucho para la economía diaria de cada uno de esos ciudadanos y ciudadanas yo le pido en nombre del grupo socialista regionalista que pongan en funcionamiento en marcha de nuevo el consejo asesor del agua y que sean coherentes no tienen tinta para ocultar las cosas sean coherentes reconozcanos no nos hemos reunido es un error y más en un periodo de sequía como el que ha habido es un error y más cuando hemos probado leyes que afectan al precio del agua en la región es un error cuando nos han informado sobre el tema de Valdecaña que tenía que haber hecho su informe perceptivo y haberlo remitido a esta cámara para evitarlo debatirlo estudiarlo de cara al futuro es un error anticipense a lo que va a venir en el año 2013 pongan en marcha el consejo asesor den información sean transparentes de tal forma que la coherencia institucional sea un elemento que evite que los ciudadanos piensen que las instituciones también son un fraude democrático que en esa línea vamos y una línea auténticamente desastrosa para la región extremeña gracias señor diputado a continuación para el turno de dúplica tiene a palabra la directora general por tiempo de cinco minutos no sé si me he explicado correctamente pero yo lo que les he planteado es que se está estudiando una redefinición de la estructura del CONAES para que sea más operativo probablemente quizá tengamos que modificar el recreto como usted ha planteado en ningún caso yo he ocultado ninguna información cuando se me ha realizado la pregunta yo la he respondido con la mayor amabilidad y desde luego la mejor disposición no obstante yo recojo el guante que usted me ha lanzado sobre que considera importante que se reuna el CONAES próximamente y desde luego lo tengo en cuenta voy a hacer otras consideraciones yo creo que aunque no nos hayamos reunido hemos atendido fundamentalmente a todas las necesidades en materia ideológica en la región a pesar de las limitaciones económicas que tenemos pienso que hemos cumplido satisfactoriamente las obligaciones que el Gobierno de Extremadura tiene en materia de aguas tanto en abastecimiento como en regadío sin haber reunido el Consejo Asesor del Agua lo que supone en principio un gasto en tiempo y en dinero incluso con la escasez de recursos disponibles y la coyuntura económica actual las necesidades urgentes han sido atendidas estando prevista una planificación a medio y largo plazo del resto de necesidades hidráulicas que no precisan actuaciones inmediatas en la época que nos ha tocado vivir por cuestiones de índole bien conocido hay que ser más ejecutivos y más efectivos optimizando el funcionamiento de los diferentes órganos y haciéndolos más operativos adicionalmente a lo manifestado con anterioridad el CONAES posee un definido carácter informativo o de asesoramiento en ningún caso tiene índole ejecutivo por tanto quizás sea más lógico adaptarnos a la nueva situación que tenemos en la actualidad y que nos hemos encontrado realizando sensibles modificaciones en la estructura del mismo finalizo diciendo que el gobierno de Extremadura está realizando un gran esfuerzo tanto en materia de abastecimiento como de regadíos impulsando la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y por supuesto cumpliendo con las expectativas generadas muchas gracias a todos señorías Gracias señora directora general como también usted bien sabe nos puede seguir acompañando si es de su interés y si no pues da por concluida su comparecencia a continuación pasamos a la pregunta 3.2 también del grupo parlamentario socialista y por tiempo máximo de 3 minutos tiene la palabra doña María Isabel Moreno Duque para formularla Gracias señor presidente bien muchas gracias señor director general por estar aquí acompañándonos en esta reunión de la comisión de fomento para darnos respuesta a esta pregunta que le formulamos por escrito en la que le pedíamos cuáles eran las funciones que tendría esa sociedad pública de alquiler que quieren poner en marcha cuando va a ser cuando tienen previsto su creación pero además de estas cuestiones que le formulo por escrito me gustaría saber a quién va dirigido cuáles serán los objetivos cuál será el modelo de gestión si gestionará para que el público o también privado con cuánto personal contará esa estructura si la inversión inicial según el consejero es de 100.000 euros cuál va a ser la inversión final y simplemente eso a la espera de su respuesta nada más señor presidente gracias señora diputada a continuación tiene la palabra el director general de vivienda don Manuel Lozano por tiempo máximo de 10 minutos para contestarle a su señoría gracias señor presidente en efecto señoría el pasado día 26 de junio el presidente del gobierno de Extremadura anunció la creación de una sociedad pública para el fomento del alquiler en nuestra región desde entonces en la consejería de fomento ordenación de vivienda ordenación del territorio y turismo a través de esta dirección general de arquitectura y vivienda se está trabajando en la elaboración de un texto que contenga un poco lo que va a ser la nueva sociedad trabajos que por cierto se encuentran ya muy avanzados en aquella intervención también el presidente del gobierno nos definió cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir con la sociedad y estos objetivos como no puede ser de otra manera coinciden con las funciones que va a desarrollar esta sociedad pública y que son los siguientes por un lado pretende fortalecer el compromiso del alquiler social en Extremadura especialmente con los más desfavorecidos incluyendo en este grupo a las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género al mismo tiempo también se propone acercar el alquiler a un colectivo como es el de los jóvenes que les permita alcanzar una independencia y su realización personal y profesional en ambos casos en todos estos supuestos la previsión es que el alquiler que hayan de pagar por estas viviendas no exceda de los 100 euros al mes se trata por tanto de un alquiler social para conseguir esta finalidad el gobierno de Extremadura va a poner a disposición las viviendas que integran el parque de viviendas de promoción pública que en cada momento estén disponibles un alquiler social que como ya conocen en la actualidad alcanza la cifra de casi 15.000 viviendas y que acoge a otras tantas familias en Extremadura para el desarrollo de esta actuación la sociedad tendrá funciones muy amplias dado que actuará en el mercado inmobiliario como arrendadora de viviendas y como tal estará facultada para recaudar rentas reparar viviendas mantenerlas ejercitar acciones judiciales o administrativas para resolver las situaciones irregulares que se planteen e incluso estará facultada para enajenar las viviendas una vez hayan finalizado su ciclo de arrendamiento facultades que le permitirán actuar de forma ágil y rápida a la hora de poder resolver problemas que en ocasiones no pueden esperar mucho tiempo para tener solución por otro lado el otro gran objetivo que se persigue con la creación de esta nueva sociedad es que pueda cumplir una función de intermediación en el mercado inmobiliario de manera que los patrimonios de bancos y cajas con presencia en Extremadura puedan ponerse en alquiler con destino a cubrir las necesidades de la población a la que antes nos hemos referido en este sentido habrá que estar atentos a la creación del fondo social de vivienda que anunció ayer el gobierno de la nación como medida que forma parte del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios procurando que la actuación de ambos organismos sea coordinada esta función incluso podrá extenderse hacia la intermediación y el asesoramiento entre entidades bancarias y ciudadanos que estén afectados por los procesos de embargos derivados de la falta de pago de las cuotas hipotecarias es decir de los procedimientos de desahucio por falta de pago de las hipotecas no obstante lo expuesto nuestra pretensión es que el objeto de esta nueva sociedad sea lo suficientemente amplio como para que en el ámbito de actuación de la misma le permita ser un instrumento de control y regularización del mercado del alquiler al tiempo que pueda dar solución a los problemas que la sociedad extremeña demanda en cada momento en materia de vivienda estamos viendo hoy y está de plena actualidad algunas de las consecuencias de esta crisis económica que padecemos y que se refleja en la pérdida de la vivienda de ciudadanos que no pueden asumir las cargas derivadas de la adquisición de la vivienda y acabamos de conocer que el gobierno de la nación ya ha tomado alguna medida concreta para dar una respuesta legislativa a este problema pues bien desde el gobierno de Extremadura y a través de esta sociedad también se podrá contribuir a dar cobertura a estas situaciones que ahora se están planteando y entendemos que puede ser un instrumento útil para aportar soluciones a estos problemas como ya conoce la sociedad tiene que crearse mediante una ley que habrá de aprobarse en la asamblea de Extremadura el texto de esta ley como les he dicho está en fase de borrador bastante avanzado y la previsión es que una vez que cumpla con todos los trámites preceptivos incluida la aprobación de la ley por esta cámara a quien por cierto le corresponde decir la última palabra sobre su contenido y por tanto sobre las funciones que tenga que llevar a cabo prevemos que la sociedad pueda comenzar a desarrollar su actividad a lo largo del próximo año 2013 durante el primer semestre muchas gracias gracias señor director general a continuación la señora Moreno Duque dispone de un turno de cinco minutos para la réplica muchas gracias señor presidente dice usted que el 26 de junio lo anunció el señor Monago el señor presidente del gobierno de Extremadura y desde entonces se trabaja en ello es decir no era un objetivo político previo que tuviera el consejero o que tuviera usted como director general es una ocurrencia del señor Monago una ocurrencia más como dicen los sindicatos otra monagada estamos ante eso ¿no señor señor director general? porque si hubiera sido un objetivo político del consejero o de usted yo entiendo que los trabajos ya tendrían que estar bastante avanzados y es el presidente el que define curiosamente los objetivos a lo mejor es con el asesoramiento del señor Iván Redondo el experto en marketing en cualquier caso a mí me va a permitir porque usted me merece todo el respeto del mundo pero monagadas como esta las monagadas como esta no me merecen respeto a ninguno me va a permitir señor señor director general que subraye la incoherencia política ustedes siempre los populares siempre han mostrado su desafecto siempre por las sociedades públicas de alquiler cuando a preguntas concretas al gobierno del señor Rajoy se le ha preguntado si es necesario para gestionar el alquiler una sociedad pública ustedes han dicho no claramente la señora Ana Pastor la ministra Ana Pastor dijo de forma rotunda no y ustedes la crean aquí la crean aquí pero no es que no le interesara la sociedad pública de alquiler a nivel nacional es que ella entendía por las funciones que tienen las sociedades públicas de alquiler de las agentes de alquiler de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas que no es necesaria pero aquí ustedes la crean y más allá de que eso es una incoherencia política que yo quiero subrayar aquí con su gobierno con los planteamientos de su gobierno a nivel nacional es que es una incoherencia política de los planteamientos dentro del propio gobierno de la junta de Extremadura porque no habíamos creado que eran ustedes los que decían que el sector público extremeño estaba sobredimensionado no eran que sobraban empresas públicas una más dígame de verdad señor Manuel Lozano yo sé que usted tiene la obligación de decir lo que lo que tiene que decir porque para eso ahora no es jefe de servicio ahora es responsable político pero dígame de verdad no cree usted que esa esa encomienda de gestión no se la podía haber hecho a Gisbesa y Urbipesa no se la podía haber hecho con eso nos hubiéramos ahorrado los 100.000 euros de coste inicial que ya veremos en qué se traduce esto para los bolsillos de los extremeños Gisbesa Urbipesa gestionan infraestructura suelo y vivienda la venta de las viviendas pero bien pueden gestionar las funciones que le van a encomendar a esta nueva estructura a esta nueva entidad pública ¿no le parece? porque como sigan con el presupuesto como sigan haciendo con la vivienda lo que están haciendo hasta ahora reduciendo el presupuesto en 27% al final van a quedar sin contenido a las empresas públicas hasta ahora creadas a Gisbesa o Urbipesa y a la propia dirección general es que se van a van a tener que eliminar de la propia dirección general mire hubiéramos entendido que hubieran puesto en marcha si no querían encargárselo a Gisbesa una sociedad que pudiera por ejemplo gestionar el cobro de las viviendas sociales que hasta ahora lo vivan las diputaciones y sabe usted mejor que nadie que se cobran el 4% por el alquiler lo que le supone a la Junta un coste de más de un millón de euros hubiéramos entendido que para eso por ejemplo se pudiera crear pero para hacer ¿qué? ¿para hacer qué? ¿para vender qué? ¿qué quieren hacer ustedes un nuevo alquiler social venden alquiler social de 100 euros pero si ya existe si ya existen alquileres de las viviendas sociales inferiores a 100 euros solamente hace falta que el inquilino de la vivienda social solicite la minoración de la renta a ver si va a ser que no están aplicando ustedes las minoraciones de la renta que también ha llegado a oídos de este grupo parlamentario que no las están aplicando ustedes así que me gustaría también que aprovechara la réplica para contestarnos si ustedes están aplicando esa minoración de la renta cuando ustedes entregan la vivienda entregan una solicitud que voluntariamente un inquilino de una vivienda social puede solicitar o no si cumple con los requisitos que establece el anexo primero del decreto 115 barra 2006 y usted lo sabe luego es una nueva monagada una nueva mentira que sea una novedad un alquiler social inferior a 100 euros o de 100 euros es que ahora los hay inferiores a 100 euros eso es una nueva mentira un nuevo engaño engaño bobo pero mire ah y por no hablar de las mujeres en situación de víctima de de en situación de violencia de género si es que eso no es que caprichosamente o graciablemente quiera concederle una vivienda social el presidente de la Junta de Extremadura es que lo dice la ley de igualdad que por cierto ustedes no aprobaron que tienen derecho a la adquisición preferente pero de qué estamos hablando de qué estamos hablando y usted también lo sabe luego usted no va a facilitar con esta entidad pública nada de lo que no se viene haciendo hasta ahora a no ser que a futuro la renta máxima el tope máximo de la vivienda social sea de 100 euros si es eso si es eso también me gustaría que aprovechara la réplica para aclararlo pero mire si todo eso es una incoherencia esto es una engaña lo que más a mí personalmente a mí como Maribel Moreno no solo como diputada me indigna es que utilicen este nuevo engaña para hablar de los desahucios para tapar el drama social de los desahucios si ustedes quieren parar los desahucios el otro día escuchando a la portavoz del Partido Popular se me ponían los pelos de punta de verdad señoría se ponen los pelos de punta que van a parar los desahucios en Extremadura con la nueva sociedad pública de alquiler mentiras si quieren parar los desahucios empiecen por las viviendas sociales empiecen por parar los desahucios en las viviendas sociales no les pedíamos nada extraordinario que los pararan en caso de sobreendeudamiento y cuando existieran niños mayores o dependientes dentro del núcleo de la unidad familiar se lo pedimos antes de verano en junio o julio por mayoría de esta cámara ¿dónde está la paralización de los desahucios de las viviendas sociales? si ustedes son más más desahuciadores que los bancos no utilicen esto porque aparte de ser una incoherencia política es indecente nada más muchas gracias señor presidente gracias señora diputada a continuación para el turno de dúplica tiene la palabra nuevamente el director general de viviendas por tiempo de cinco minutos muchas gracias señoría bien señoría si hablamos de ocurrencia pues a mí me gustaría hablar de la ocurrencia que tuvo en el año 2006 el gobierno de la nación cuando creó la sociedad pública de alquiler y con aquella ocurrencia hemos llegado a tener que tener que exponer datos como que en estos años en estos seis años prácticamente seis años de funcionamiento de la sociedad pública de alquiler a nivel nacional se ha generado un agujero de cuarenta y cinco millones de euros a las arcas del Estado y que con todo lo que se había vendido y con todos los anuncios que se habían hecho de no sé cuántas miles de viviendas que se iban a poner en alquiler y que iba a gestionar esa sociedad realmente no han pasado de cuatro mil quinientos los contratos que ha hecho de los cuales si quiere le doy el dato en Extremadura solo han sido trescientos cincuenta y siete por tanto si hablamos de ocurrencias deberíamos empezar por aquella y no por esta esto no se trata de ninguna ocurrencia es algo que está meditado y pensado ocurre que se ha utilizado el momento que se ha considerado oportuno para exponerlo y no era otro que el momento en el que el presidente exponía en su debate sobre el Estado de política general pues hacía las previsiones de nuevas actuaciones y como digo desde entonces hemos venido trabajando en la elaboración de esta sociedad una sociedad que desde luego no tiene los mismos objetivos ni va dirigida necesariamente al mismo grupo de personas a quien va dirigida la vivienda de promoción pública porque como usted sabe el alcance de la vivienda de promoción pública está limitado y está referido y limitado por los ingresos que tenga la unidad familiar aquí no estamos hablando en ningún caso de ingresos estamos hablando de dar cobertura a otras situaciones que se producen al margen de los procedimientos habituales que hay para acceder a la vivienda de promoción pública a aquellas familias que tienen unos ingresos que no superan las dos veces el IPREM en este caso no tenemos estas limitaciones y va dirigido exclusivamente a grupos de población por otra parte me gustaría decirle o contestarle a la consideración que ha hecho sobre las minoraciones que yo sepa cualquier minoración que se solicita es atendida pero para acceder a la minoración hay que cumplir unos requisitos y quien no cumple con esos requisitos realmente no accede a esa minoración pero insisto que yo sepa no hay ninguna minoración que no se esté atendiendo en la medida en que se cumplan los requisitos que establece la propia normativa el propio decreto de adjudicación de vivienda que es donde se contemplan las distintas minoraciones a que tiene derecho un ciudadano cuando accede a una vivienda de promoción pública y finalmente si quiere hablamos de los desahucios lo hemos dicho ya en muchas ocasiones la consejería de fomento no está utilizando criterios arbitrarios para hacer los lanzamientos y en cualquier caso los lanzamientos que está haciendo están respetando escrupulosamente los acuerdos que adoptó esta asamblea nada más y muchas gracias gracias señores directores general ya han terminado los dos puntos que trataban de la compartencia de los altos cargos le invitamos a si quieren continuar con nosotros y si no pues entendemos también sus quehaceres en el gobierno de Extremadura nosotros señorías señores directores van a continuar gracias a todos Gracias. Gracias. Continuamos con el desarrollo del orden del día y hay dos puntos, el punto 4 y el punto número 5. En total son cuatro solicitudes de comparecencia propuestas por el Grupo Socialista Regionalista, por lo tanto entiendo que este grupo no tiene inconveniente en aprobarla, y el portavoz del Grupo Popular Extremo de la Unida me comentaba que tampoco va a tener ningún inconveniente en aprobarla. Por lo tanto, esta presidencia hace la siguiente propuesta, es que votemos las cuatro propuestas a la vez. No obstante, si algún portavoz de los grupos parlamentarios quiere intervenir, le daríamos la palabra, pero repito que como no hay en principio ninguna divergencia en aprobar las cuatro solicitudes, la podemos tratar todos en el mismo lote y además votar todas a la vez. ¿Alguna intervención? La primera, yo la doy por defendida, queda muy claro, es que informe sobre los planes de seguridad vial elaborados por el Gobierno de Extremadura. Portavoz del Grupo. Estamos conformes con la solicitud. Pasamos a votación de las cuatro solicitudes, de las cuatro solicitudes de comparecencia. Votos en contra, abstenciones tampoco hay, por lo tanto se aprueba por unanimidad de los presentes. ¿Se abstiene usted, señor? No, no, aprobación, por favor. No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión de esta comisión. Gracias.